Bueno, aquí estamos en Panamá, justamente viendo un perezoso. Aquí él se ha agarrado de los rieles del tren. Es muy difícil ver ese tipo de especies animales. Él ahorita obviamente ya está muy pendiente de que ya se le está viendo de muy cerca. Es muy común ver estos animales, como vuelvo a repetir. Es un perezoso, justamente aquí en la zona libre, perdón, justamente aquí en el canal de Panamá. Un saludo de omarangulo.com para El Salvador. Me gusta estar contigo.